No estoy tan alegre, es una mentira esto que yo hago. Por momentos, sí, yo soy feliz porque trabajo, estoy feliz, estoy agradecida a los directivos que pensaron en nosotros, tenemos un lindo programa, pero la verdad que no voy a parar de mandar cantar documento a toda la gente que ayer, antes de ayer, hablaron y hablan mal del programa, es nuestro trabajo, es el pan de cada día. A vos te estoy hablando, vos crees que yo te creo que no te importa nada, a vos te importa todo. Y te va a importar mucho lo que te va a pasar, porque de mi parte yo no me voy a callar, voy a hablar en mi programa, no voy a hablar por la calle con un notero que los respeto mucho porque es el trabajo de ellos, no, voy a hablar en mi programa. Yo estoy dolida, herida y enojada, porque se meten con mi vida, con mi trabajo, que no es solo mi trabajo, es el trabajo de todos nosotros, que todos los días hacemos para que la gente se divierta, que esté feliz. ¿Con qué derecho se van a meter con mi trabajo, con mi vida privada? Si tengo ganas de ventilarla, la ventilo yo, yo puedo hablar de mí. Pero vos, me muero, estate atenta en lo que voy a decir, vamos al corte, por favor.